El boxeo ha dado 32 campeones mundiales. Y aquí en Panamá no hay Ignacio de boxeo. Lo tienen olvidado. Clamamos un Ignacio nuevo. Pedir un Ignacio digno para el boxeo, digno para el boxeo. El Ignacio en sí tiene sus necesidades. Ya que cuando llueve en la parte de afuera el Ignacio se inunda. Los boxeadores tienen problemas igual que los entrenadores cuando nos vamos a ir. Esto está inundado en los carros. Es un problema, se quedan. Es un problema que necesitamos que alguien, el gobierno o algún político, conoce el representante del área, el alcalde, pero no dé respuesta con la situación de que se inunda aquí en la parte de afuera. Este Ignacio es un Ignacio bueno. Ya han mejorado, le han puesto buenas instalaciones. Y se trabaja bien. Pero aquí el problema aquí es del Ignacio de Curundú. Cuando llueve, dice que hasta dos o tres horas aquí dentro del Ignacio que no puede salir. Ya estamos en el siglo XXI. Mira, el boxeo es el deporte que más río que ha dado al país. Y aquí en Panamá no hay Ignacio de boxeo. Se pueden contar con los dedos. ¿Por qué no hace un Ignacio allá en la hacienda costera? Mi nombre es Jaime Arboleda. Estoy clasificado a lo mundial en AMB, número siete del mundo. Bueno, las condiciones aquí en el Ignacio han mejorado mucho. Estamos muy agradecidos con el alcalde. Pero hay ciertas cosas que todavía hay que mejorar. Como poner un salón de masaje. ¿Qué le puedo decir? Arreglar los baños un poco. El Ignacio en sí, las necesidades son básicas. Y no son muchas porque ya la alcaldía hizo un par de arreglos como el tablocillo, no los saco, metió otro ring. Pero sí, sí necesitamos de que los muchachos que vienen de los barrios humildes como el barrio El Chorrillo, la cual yo atiendo personalmente, no tienen vendas, no tienen guantes. Y la verdad que no tenemos ningún tipo de apoyo a ese muchacho que queremos sacar del barrio. Aquí mucha gente no viene porque es zona roja, es Burundú. Y cuando el Ignacio del Marañón estaba allá en la avenida Barua, eso se llenaba. Niños de todas clases. Mi nombre es Antonio Campbell. Soy el presidente de los entrenadores actualmente. El periodo del 2010 al 2019, si es posible. Yo pienso que el boxeo en realidad necesita un Ignacio digno. Nosotros estamos luchando para ver si nos hacen un Ignacio para boxeo, la cual el boxeo tiene 32 campeones mundiales. Y yo pienso que es un deporte que ha sacado más la cara a Panamá. Y en realidad, yo no estoy pidiendo que cierren el Ignacio Roquero Alcázar. Porque vuelvo y digo, el Ignacio puede quedar en la comunidad. Pero nosotros necesitamos un Ignacio digno para tratar de salvar el boxeo. Porque el boxeo ahora mismo está en una crisis y aquí nadie viene. Aquí no se puede hacer un programa de boxeo porque nadie viene por el área rojo. Nosotros tenemos problemas de 24 años que se inunda las calles. Hay aguas negras permanentemente. Y yo creo que el gobierno nos puede apoyar ubicándonos, si es posible, en la cinta costera. Aquí en Panamá hay dinero. Y si queremos ayudar a la juventud y no castigarlos más adelante, como se dice un hombre que toda la vida he sacado a Guillermo Llón, a la Arañabaque, al Torito Concepción. Tengo a Jaime Arboleda, un futuro campeón mundial. Tengo a Amir Herrera que va a ser otro campeón mundial. Y en fin, toda mi vida ha sido por el bien de la juventud. Y aquí clamamos un gimnasio nuevo. ¡Suscríbete al canal!